Bueno, compañeras y compañeros, hace cinco años participé como hoy en el acto de inicio de campaña para las elecciones europeas. En 2009 lleno una candidata llena de ilusión por participar en el trabajo en Bruselas y en Estrasburgo y por trabajar desde los valores de la izquierda en la construcción europea. Tras estos cinco años en el Parlamento Europeo sigo llena de ilusión, con más experiencia, pero también con rabia. Rabia por haber visto cómo la Troika ha destrozado países y se ha preocupado más por el déficit que por sus ciudadanos. Rabia porque he visto cómo se han aceptado recortes sin precedentes en los presupuestos europeos. O porque el plan de empleo juvenil, a pesar de los grandes discursos, no fue más que un parche. O por ver cómo se prometían planes de inversiones en los países que sufrían la crisis, pero no había fondos detrás. O por haber visto cómo la derecha votaba en contra de medidas para luchar contra el fraude fiscal. Rabia porque he visto cómo las ONGs han venido a contarme que han tenido que paralizar proyectos vitales para la vida de muchos ciudadanos porque se han recortado las ayudas humanitarias. He sentido rabia porque hemos perdido votaciones en las que se estaba decidiendo el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. O rabia cuando se rechazó establecer un permiso de paternidad europeo. O cuando se decidió no incluir la conciliación de la vida laboral y familiar como un derecho fundamental. Y todo eso ha pasado no porque yo lo haya querido o porque los socialistas no hayamos tenido una propuesta alternativa, no. Todo eso ha pasado porque las instituciones europeas están gobernadas por la derecha. Porque el presidente de la Comisión Europea es de derechas. Porque el comisario de los recortes es del grupo de los liberales como Izaskun Bilbao. Porque el Consejo está dominado por los alemanes conservadores y porque el Parlamento tiene muchos más asientos azules que rojos. La derecha estará satisfecha, pero yo no. Los socialistas no lo estamos. Y tenemos que darle la vuelta. Y por eso hoy os pido el voto. Para que esto no vuelva a pasar. Para que los socialistas, los progresistas y la gente de izquierda seamos mayoría en el Parlamento. Os pido el voto para que gobernemos las instituciones y cambiemos esa Europa gris que la derecha ha construido poco a poco. Hoy os pido el voto para que los jóvenes sin empleo, las mujeres sin derechos, las empresas sin financiación o los ciudadanos recuperados, decepcionados, recuperen la ilusión por construir una Europa diferente. Una Europa de la que nos volvamos a sentir orgullosos. Y yo sin más os voy a dejar con mi futuro y antiguo compañero del Parlamento Europeo. Espero que entre los dos a lo largo de esta campaña consigamos convencer a la gente de que las elecciones son importantes, de que nos jugamos mucho y les vamos a explicar a los ciudadanos y a los votantes por qué tienen que votar al Partido Socialista y por qué hay que cambiar esta Europa que no nos gusta. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras y compañeros, amigas y amigos de Bilbao. Hace unos días me preguntaban en un programa de televisión cuántas campañas electorales se había hecho y yo les dije que todas las que han habido en la democracia en España, 42. Muy pocas europeas, pero hemos decidido cuarenta y tantas veces, que no está mal ahora que se habla tanto de decidir. Pues en todas ellas he estado y para mí siempre ha sido una oportunidad de conexión con la ciudadanía, de conversación, de escuchar y una oportunidad también de hacer política grande convenciendo, porque la política al fin y al cabo es esto, es tratar de convencer de las ideas y de alcanzar mayorías. Y la campaña electoral que hoy tenemos, que hoy abrimos, es una de las más importantes que hemos celebrado en la historia democrática española. Sé que eso se dice siempre, pero realmente Europa está en un momento tan delicado, en una encrucijada histórica tan importante que realmente lo que pase en los próximos cinco años en Europa va a ser vital también para nuestras propias vidas. Por eso, el primer mensaje que querría trasladar en esta apertura de campaña es que tenemos que derrotar a los escépticos, a los pasivos, a los que no quieren votar. Derrotar a la abstención y ganar participación, ganar Europa, precisamente haciendo que la ciudadanía participe en estas elecciones tan importantes, ganar también a los anti-europeístas. Hay muchísimos anti-europeístas, hay eurofobos, hay también euroescépticos, hay nacionalistas de todo signo que te construye en Europa. Nacionalistas que son ultranacionalistas, estos que dicen de manera miserable Francia para los franceses, Finlandia para los finlandeses o fuera la Unión Europea que dicen desde Grecia o desde el Reino Unido. Nacionalistas que se resisten a ceder soberanía, nacionalistas que quieren fragmentar los estados y dividir Europa en una playa de tribus y de pueblos. No, hay que vencer a toda la resistencia anti-europeísta que hay, que es muy importante y que no permite avanzar en este logro histórico, en esta aventura maravillosa que es la Unión Europea de hace 50 y tantos años. Es la hora de Europa, compañeras y compañeros. Esto es lo que tenemos que dejar claro en este debate. Centrar el debate en que lo que estamos decidiendo es el futuro de Europa. No es un debate nacionalista, es un debate ideológico, no es un debate entre nacionalistas, es un debate entre conservadores y de izquierdas sobre cómo hacemos Europa, sobre qué Europa hacemos, sobre qué principios orientan la construcción futura de Europa. Ese es el debate. Inclusive cuando hablamos de defender al país vasco, lo digo aquí en Bilbao, esta mañana me ha ocurrido una cosa muy divertida en un debate que he tenido en Tele Bilbao. Porque en un momento determinado, quizás que en Bilbao ha dicho, yo represento a los vascos en el Parlamento Europeo. Y le he dicho, tú representas al Partido Nacionalista Vasco, pero de vascos, si de vascos hablamos, los socialistas tenemos dos, no uno. Eider y yo, dos. Y luego ha sido gracioso porque Joshua Juaristi, el representante de Bildu, ha dicho que él humildemente quería aportar un diputado de izquierda a la izquierda europea. Y yo le he dicho, yo voy a aportar 220, nada menos. 220 socialistas de toda Europa, de 28 países de Europa, que queremos construir la Europa del progreso social, la Europa que recupera el pilar social que la derecha ha deconstruido en los últimos años, la Europa que quiere cambiar su política económica y que quiere una gobernanza económica desde un banco central capaz de tomar decisiones que permitan que fluya el crédito, que no fluye, que permita monetarizar la deuda y mutualizarla, que permita una Europa con una gobernanza económica a favor del crecimiento y del empleo con políticas keynesianas que nos saquen de este arrastre por el fondo con el que estamos sobreviviendo todos los países del sur fundamentalmente desde hace cinco años. Ese es el debate que está en juego. Y para eso hace falta un cambio político importante. Como bien decía Eider, la Europa que hemos sufrido es una Europa que ha estado gobernada sustancialmente por la derecha europea, desde Barroso a Juncker, desde la señora Merkel a lo que han sido las grandes instituciones que han gobernado la crisis económica. Y eso tiene que cambiar. Hoy en día hay una opinión generalizada en todo el mundo, una opinión económica fundada, que consiste en señalar que la política de austeridad y de contracción fiscal coloca a los países del sur fundamentalmente en una situación de muy prolongada crisis, de mucha dificultad para pagar la propia deuda que se va incrementando y de imposibilidad casi absoluta de combatir el problema del paro. Y esa política tiene que empezar a cambiar arriba. Y para que esa política cambie hace falta una mayoría de izquierdas. Europa no va a cambiar de la noche a la mañana. Creo que esto también conviene decirlo. Pero solo cambiará si hay una mayoría socialdemócrata. Esta es la condición necesaria. No es suficiente, pero es una condición necesaria. Si no hay mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo de la izquierda, de los socialdemócratas, no habrá cambio en la política europea. Y ese cambio también tiene que representar una oportunidad de cambio en la política económica española. Por eso, y con esto termino, otro mensaje fundamental para los vascos y para todos los españoles. No es posible que después de lo que está pasando en España, después de ver el balance de dos años y medio ya de gobierno del PP y del gobierno del señor Rajoy en España, no es posible que el electorado le dé un premio dándole la victoria electoral. Creo que hay muchísimos vascos. Piensen lo que piensen, voten lo que voten, que no quieren que Rajoy interprete estas elecciones como una victoria política para insistir en sus reformas laborales, en sus recortes sociales. Porque si vence el PP en las elecciones en España, con toda seguridad habrá más recortes en la política social, habrá más reformas en la política laboral y se seguirá deconstruyendo el mundo sociolaboral que teníamos. Se seguirá haciendo una política laboral de subempleo, de empleo precario, de salarios bajos, para competir con el mundo precisamente devaluando nuestro marco sociolaboral. Y termino reclamando a los electores que piensen en la lectura que hará la derecha española si ganan las elecciones en España. Será claramente la ratificación de su política y la persistencia en una política de ajustes y de reformas a la contra de los intereses de los trabajadores y de la gente más modesta. Porque la desigualdad, la pobreza, la devaluación salarial seguirán aumentando. También por eso, y yo diría casi solo por eso, merece la pena que hagamos un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo para cambiar Europa y también para que la política en España dé a quienes han gobernado en los últimos dos años y medio su merecido enclave de castigo electoral. Muchas gracias. Hasta siempre, compañeras y compañeros. Os dejo con el Lentecari López. ¡Gabón guztio! España en España. España no encigitxista estatua ¡Eraikicheko balio izan zuten! Botu socialistak Euskadin Azkatasuna lortseko balio izan zuten Eta orain, botu socialistak Europa aldatseko Balio behar dute Politicaren ordua el duda Europan ordua da Como decía Ramón, es la hora de Europa Y yo diría más Es la hora de recuperar Europa Y para eso tenemos esta campaña La hora de Europa también aquí en Euskadi Donde a veces parece que solo sabemos hablar Del monotema Y algunos lo seguirán haciendo No sé si habéis visto los debates que han tenido los candidatos hasta ahora Pero algunos, todas sus propuestas, toda su preocupación Es hablar de nuevos estatus, de nuevas fronteras De soberanías exclusivas y excluyentes De ver quién pone la icurriña más grande Pero nosotros no vamos a jugar a esto Porque mientras algunos se siguen mirando el ombligo Allí fuera el mundo está cambiando a pasos agigantados Mientras allí fuera la derecha sigue desmontando Desmantelando el modelo social que creíamos intocable Mientras hay miles, millones de personas que lo están pasando mal A los que se les niega las oportunidades y se les niega la esperanza Mientras aquí algunos siguen dando vueltas A esa eterna cuestión de qué es y qué no es Ser vasco La derecha, la derecha neoliberal Nos está arrebatando la propia condición de europeos De europeos como nosotros siempre hemos entendido Que queríamos ser Porque Europa, que fue durante años nuestro sueño Se está convirtiendo ahora en nuestra pesadilla Pero esto no pasa por generación espontánea Esto no pasa por designios divinos Sino porque Europa está en manos de una derecha Que nos está imponiendo todos sus peores dogmas de fe Políticas de austeridad compulsiva Que traducidas en recortes, sobre recortes, sobre recortes No solo no nos están sacando de la crisis Sino que en ese camino Lo que están haciendo Es dejar abandonados a miles, a millones de personas En la cuneta de la marginación, de la exclusión y de la pobreza Y todavía, ayer mismo, tras la visita de algunos inspectores Por la Comisión Europea Decía que es que España tenía que hacer Más esfuerzos adicionales considerables Más Un país con 6 millones de parados Un país que tiene 700.000 familias Que no llevan ningún recurso a su casa Un país en el que uno de cada cinco ciudadanos Vive por debajo del umbral de la pobreza En el que nuestros jóvenes están teniendo que irse fuera Porque aquí no tienen oportunidades Más no Alguno dirá que exagero Porque ellos nos hablan solo de que ya nos estamos recuperando No, no, pero esto es lo que está pasando Esta es la realidad Se recuperan los bancos Eso sí, los bancos a los que les hemos dado Miles de millones de dinero público Para que ahora tengan beneficios Pero siguen sin ayudar a nuestro tejido empresarial A nuestras familias Se recuperan algunas grandes empresas y empresarios Que han visto aumentados sus salarios Y sus plusvalías, sus dividendos Pero que siguen recortando los sueldos De los trabajadores y de las trabajadoras Que siguen abandonando a millones de parados A esos jóvenes que decía que tienen que salir De nuestro país a buscar una oportunidad para vivir Y a los que, obligados por la necesidad Se emplean en eso que conocemos como mini-jobs Y que han creado una categoría Que nunca pensamos que iba a llegar a existir La de los pobres con trabajo Bueno, pues de cómo dar la vuelta a todo esto Tratan estas elecciones Porque lo importante No es donde se toman las decisiones En Bruselas, en Madrid, en Vitoria No, sino quién toma esas decisiones Con qué proyecto Con qué ideología Con qué intención Y mientras las decisiones las siga tomando la derecha El PP y sus corredirigionarios europeos Las cosas seguirán por este camino Así que tenemos por delante 15 días Para concienciar a la ciudadanía de todo esto De la necesidad urgente De cambiar las políticas Que la derecha de toda Europa Nos está imponiendo 15 días para trasladar a la sociedad vasca Y a la española y a la europea Nuestro compromiso El compromiso de 27 partidos socialistas Y socialdemócratas europeos Para dar a Europa un giro a la izquierda Para devolver a Europa la esencia Que nunca debió perder Para no abandonar a nadie En la cuneta de la crisis Para defender con uñas y dientes Los servicios públicos Que nos quieren arrebatar Para poner fin a la locura de los recortes Y dedicarnos a recortar solo La insoportable cifra de desempleados Para reactivar nuestra economía Nuestras empresas Nuestros trabajadores Porque sin ellos Europa se quedará Parada 15 días para decir Que pondremos cerco A los especuladores Que se están llenando los bolsillos Con nuestra pobreza Que no permitiremos Que los defraudadores crucen países Con su dinero escondido En maletines Mientras que las únicas fronteras Que se mantienen Son las que matan A los hombres y mujeres Que huyen de la miseria 15 días para defender Que no hay una Europa Del norte y del sur Que no hay una Europa De deudores y de acreedores Una Europa de ricos y de pobres Que somos una única Unión europea Y que vamos a reforzar Todos sus mecanismos Para hacer de esta Una comunidad de iguales Tenemos una receta clara Más Europa Pero otra Europa Reforzar lo que nos une Y derribar lo que nos separa Aunque suponga perder competencias Aunque suponga ceder soberanías Ya está bien de complejos provincianos Ya está bien de nacionalismos Que van permanentemente En contra de lo que necesitamos En estos momentos Esta batalla solo La vamos a ganar Con una Europa más fuerte Que se imponga A las peleas nacionales Que agotan Todas nuestras energías Y necesitamos Más unión política Con un parlamento Y un gobierno Realmente democráticos Que miren por los intereses De todos los europeos Y europeas Más unión económica Para frenar así La obsesión Por la austeridad Y empezar de una vez Por todas A hacer políticas De crecimiento Y de generación De empleo Más unión bancaria Que impida Que los rescates bancarios Sirvan para enriquecer A sus gestores Y responsables A costa del esfuerzo De los ciudadanos Y ciudadanas Más unión social Para defender El Estado Del bienestar Y un marco social Y sociolaboral Europeo Con empleo De calidad Y con derechos Más unión fiscal Para hablar De lo que la derecha No quiere hablar Porque ellos solo hablan Del recorte de gastos Nosotros queremos hablar Del aumento De los ingresos Y más unión En la lucha Contra el fraude Que nos roba al año Un billón con B De euros Ceder soberanía Para recuperar La Europa De verdad Somos los únicos Que defendemos estos Somos los únicos Que tenemos respuestas Por eso podemos decir Bien alto Y bien claro Que Europa Solo será Europa Si la gobierna Si la gobierna La izquierda Y tenemos 15 días Para hacérselo saber A la ciudadanía Que para todo esto Está nuestro voto Que el 25 de mayo Cada voto cuenta Cada voto decide Cada voto Construye Esa otra Europa Que queremos También el voto Que se queda en casa Porque ese será un voto Para la derecha neoliberal Por eso la derecha Y el PP Quiere que la gente No se movilice En estas elecciones Porque la movilización De quien acuda A las urnas Porque quiere Cambiar las cosas Será su castigo Lo decía Ramón El mayor castigo Para la derecha Y para el partido popular Que está imponiéndonos Sus recetas Es el voto Al partido socialista Obrero español No hay otro voto De castigo A esas políticas Que nos están Arruinando Por eso Os pido Un gran esfuerzo 15 días Acompañando a Eider Y a Ramón Por las calles De nuestro país Hablando con la gente Para que Euskadi Contribuya Desde la izquierda Desde el proyecto Socialista Y socialdemócrata Europeo A dar un giro Radical A las malas políticas Que hoy Nos dominan En la calle Y con ganas Y con el orgullo De los socialistas Ganaremos Estas elecciones Sabiendo además Que muchos cambios Nos esperan Pero que el cambio Empieza en Europa Es que ricasco En la calle